Paseando por el barrio del centro de Hospitalet, muy cerca de la Rambla Justo Oliveras, no pasan desapercibidas una islera de típicas casas de pueblo de una sola planta cuyos habitantes en verano incluso mantienen la costumbre de salir a tomar el fresco con su silla cuando ha caído el sol. Construidas en 1803 y ubicadas en la calle Santa Bárbara, estas vistosas casitas de construcción humilde son un relicto de lo que fue en el siglo XIX el pueblo de Hospitalet, por lo que llaman mucho la atención. Y tanto la llaman que justo enfrente de estas casas pasa absolutamente inadvertida la estructura medio incrustada en la pared de un antiguo borocal de pozo, un pozo la historia del cual enlaza con un curioso río que circula entre las vías de la estación de Hospitalet Avenida del Carrilet de ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, casi a un kilómetro más al sur. Sígame y se la explico brevemente. Si ha cogido alguna vez el carrilet en la estación de Hospitalet seguro que le habrá llamado la atención una corriente de agua bastante importante que noche y día circula canalizada entre las vías en dirección a Barcelona. Ahora bien, ¿qué puede tener que ver este río con nuestro pozo escondido? Pues más bien todo, porque tanto el pozo de la calle Santa Bárbara, por mucho que en la actualidad esté seco y cenagado, como el riachuelo de la estación son testimonios de una de las principales riquezas tradicionales de Hospitalet, su abundancia en agua subterránea. El hecho de que Hospitalet esté situada en la ladera de la Sierra de Coiserola ha hecho que las rieras que bajan de la montaña hayan depositado sus sedimentos a los pies de este relieve montañoso, justo en la zona donde llegaba a tocar el mar. Estos depósitos, formados por arcillas, arenas y gravas poco trabajadas, tienen poco recorrido erosivo, se encontraron con el avance del delta de Llobregat que con sus arenas y gravas alejaron cada vez más la costa de los pies de Coiserola. Esta particular geología conforma un substrato muy poroso perfecto para retener grandes cantidades de agua proveniente del río, las rieras y de la lluvia, un recurso natural básico que el hombre ha explotado desde antiguo. En esta situación, en que a falta de agua corriente la gente excavaba pozos para obtenerla, se hizo uno en la calle Santa Bárbara que obtenía el agua entre 3 y 5 metros de profundidad, de agua buena según un testimonio del propietario. Y, efectivamente, así fue hasta principios de los años 80, cuando las obras de construcción de la prolongación del metro de la línea 1 obligaron a hacer una zanja de casi 10 metros de profundidad todo lo largo de la rambla de Justoliveras. Ello hizo que el recorrido del túnel fuera por debajo del nivel freático y el agua se filtrara a saco en sus instalaciones, hasta el punto que para evitar que el metro se inundase, se tuvo que poner una serie de bombas que absorbieran día y noche el agua que se colaba. Un agua sobrante que se vertía sin más miramientos al alcantarillado de la ciudad. La extracción de aguas fue tan bestia, de los pozos ubicados en las estaciones de Rambla Justoliveras, Canserra y Torrasa se extraen 202.500 metros cúbicos de agua anuales, que los pozos que aún daban servicio en el barrio del centro, tal el caso de nuestro protagonista de la calle Santa Bárbara, ubicado a menos de 200 metros en línea recta de la zanja del metro, a partir de aquel momento se secaron totalmente, obligando a su tapiado para evitar accidentes. Sin embargo, si el problema con el nivel freático era gordo en el metro, en la estación del carrilet ya llegó al culmen. Efectivamente, si bien el carrilet llevaba construido desde finales de 1912, con un trayecto que ocupaba la parte plana de la zona de contacto del delta, conocido como la marina, con el pie de monte de Coycerola, conocido como Samonta, no fue hasta que se iniciaron las obras de soterramiento de su trazado desde el río hasta Hospitalet durante la primera mitad de los 80, que el problema se demostró bastante más peliagudo. Al transcurrir prácticamente todo por parte del Taika, el agua estaba mucho más somera que en el caso del metro de la Rambla, que estaba en la parte de el Samonta, con el añadido de que en la estación de Hospitalet, el túnel del metro y del carrilet se intersectan perpendicularmente en una zona que, en el año 1977, tenía el nivel freático casi a tocar de superficie. Esta ubicación tan particular hizo que el carrilet pasara por debajo de la zanja del metro y que se chupara todo el agua que procedía del acuífero superficial del delta, con todos y cada uno de los problemas que ello conlleva. Así las cosas, en la estación de Hospitalet avenida Carrilet, aparte de hacer un túnel especialmente resistente a la infiltración, se construyó, al igual que en la estación del metro de Rambla y Ustoliveras, un pozo de 5 metros de profundidad y 95.000 litros de capacidad que recogía el caudal infiltrado y lo bombeara al alcantarillado. Un caudal que en esta estación solamente se estima de 174,3 metros cúbicos hora de media , o lo que es lo mismo que él solito sería capaz de llenar el pantano de Foch en pocos más de dos años. Ahí es nada. Esta importante corriente de agua recogida en el suelo del túnel, situado a 11 metros por debajo de la calle, correspondería al río que vemos que corre entre las vías y es el que da continuos problemas de estanqueidad en todo el trazado, obligando a cortar el servicio cada cierto tiempo para reparar los daños producidos por la infiltración. Si no se quiere haber convertido el tren en un submarino, claro. Si bien en su momento este agua freática, tanto la del metro como la del carrilet, se desperdiciaba tirándola a la cloaca, actualmente con el aumento de la conciencia ecológica por parte de la sociedad y el precio del agua potable, para que no vamos a engañar, se acumula en diversos depósitos repartidos por la ciudad desde los cuales se extrae y se utiliza para el riego de calles, parques, jardines y del arbolado urbano. Una forma inteligente de compatibilizar las infraestructuras urbanas con las características de un entorno geológico particular que, a la vez que proporciona un recurso hídrico necesario, produce el curiosísimo espectáculo de un inesperado río subterráneo. ¡Gracias!